La gente se moviliza en las calles como un día normal este lunes. Algunos salen a resolver compromisos pendientes, otros a trabajar. Bueno, la gente está trabajando, están haciendo algo porque el otro día estaba parado el tiempo atrás. Porque la gente por esa enfermedad, la gente pasaba mucho trabajo, trancado, no podía salir a la calle. Y gracias a Dios ahora todo el mundo está moviendo. Los choferes del Concho están cubriendo sus rutas, pero con una permanente queja por los pocos ingresos. Bueno, la situación parece ser que por lo que ha pasado, ha reducido mucho el personal de pasajeros. Pero la guagua le están montando 16, 14. Vienen con eso de allá, pero de aquí para allá baja muy floja, con dos, tres pasajeros, cuatro. Pero todavía hay muy pocas personas, tal vez por el temor que tienen de contaminar, de contagiarse. Los comercios están recibiendo más clientes y en los bancos continúan las filas de personas que realizan operaciones financieras. El tránsito en Santo Domingo Norte contrasta con el Distrito Nacional en la cantidad de vehículos que se moviliza en sus calles y el orden. Sila Dizaquino, RNN. Sila Dizaquino, RNN. Gracias por ver el video.